Música Del Evangelio de San Marcos En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús Le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Él les dijo vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco Porque eran tanto los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer Se fueron en la barca a un sitio tranquilo y apartado Muchos los vieron marcharse y los reconocieron Entonces de todos los pueblos fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron Al desembarcar Jesús vio una multitud Sintió compasión de ellos porque andaban como ovejas sin pastor Y se puso a enseñarles muchas cosas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los discípulos después de cumplir la misión que Jesús les había asignado Regresan felices y contentos a compartir con su maestro lo que han hecho La práctica, la vida, las actividades Pero también lo que han enseñado Sus contenidos y palabras Sorprende la reacción de Jesús Vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco No es una invitación cualquiera Allí encontramos vocación Vengan Desierto Lugar solitario Reposo sabatino Descansar un poco Es decir la experiencia disipular que nos ofrece el evangelio de Marcos Se sitúa en los grandes núcleos que conforman la identidad del pueblo de Israel Del pueblo elegido Para indicarnos que la misión que recibe del Señor consiste en conformar el nuevo pueblo de Dios Haciendo de cada creyente una criatura nueva Para actuar como Dios creador Sin olvidar que nos dejamos moldear por la experiencia del desierto Que tiene como finalidad ayudarnos a madurar A purificar nuestra fe Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Que la Santísima Virgen María nos acompañe hoy y siempre Amén 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 Gracias.